El Proyecto Argentina Digital tiene un objetivo estratégico, lograr la universalización del servicio de muy buena calidad independientemente de la localización geográfica y de la condición social de las personas. Esto implica valorar principalmente el derecho al acceso a las telecomunicaciones como un derecho humano. En consecuencia, la declaración de interés público y también de servicio público en competencia implica generar las condiciones para un proceso de modernización tecnológica. Por lo tanto, en el extenso debate que nosotros hemos tenido ayer, dijimos con absoluto énfasis que este proyecto no se hace en virtud de una empresa en particular, se hace con el objetivo de beneficiar al pueblo argentino. Y esto lo saben muy bien los que conocen de esta situación, por una razón muy sencilla, porque para eso era necesario decir por qué hoy, por qué ahora. Por qué hoy, porque el gobierno argentino se ha ejecutado, mejor dicho, un programa de inversión en infraestructura. Por ejemplo, más de 30.000 kilómetros de fibra óptica invertido, 63.000 con última milla incorporada al año 2015. ¿Por qué se hace esta ley? Por esta inversión en infraestructura. Porque Argentina es uno de los ocho países del mundo que domina todo el sistema de desarrollo de telecomunicaciones, en tema de la producción de satélite propio, uno en órbita, otro en proceso de terminación para lanzarlo en órbita el año próximo, con cobertura de carácter territorial, de manera que la señal digital puede ser sobre la base de la plataforma estrictamente de fibra óptica, más la cobertura satelital correspondiente. Entonces, ayer se puso énfasis en la discusión en algunos puntos que nosotros estamos de acuerdo. Primero, garantizar con amplitud la neutralidad. Nosotros compartimos y hay algunas observaciones respecto a hacerlo mucho más profundo desde el punto de vista del contenido y del análisis. Por lo tanto, compartimos plenamente y todos compartieron el concepto de neutralidad de la red. Por lo tanto, hemos compartido estas observaciones. También la inviolabilidad desde el punto de vista de la correspondencia, como estaba antes, hasta el tema de correo electrónico. Y otras observaciones que hemos escuchado con la apreciación de muchas bancadas. Por ejemplo, alguna observación al artículo 17 del proyecto de ley respecto al tema de los convenios con provincias y municipios, desde el punto de vista del poder no delegado de las provincias, que nosotros creemos que está perfectamente establecida en la ley, pero sí es necesario perfeccionar la herramienta que estamos dispuestos a ello.